Ya estamos de regreso con más de la revista de Sol a Sol y bueno en esta ocasión nos acompaña Carlos Ruiz, él es del programa Mil Maneras de Emprender, programa que se transmite por la pantalla de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y súper bueno, sobre todo si usted es de esas personas que le gusta tener dinero extra a través del emprendimiento, bienvenido Carlos, un gusto. Muchísimas gracias, efectivamente como hiciste la presentación hoy vamos a hablar de un tema tan interesante como son crear negocios de temporada, ustedes se preguntarán qué significa, qué es y cómo se come, entonces los negocios de temporada son las personas que aún no han emprendido y que desean entrar en este mundo del emprendimiento, entonces prueban a través de un producto, prueban a través de una marca que quieran lanzar, entonces ellos lo que hacen es lanzárselo en una temporada específica, por ejemplo en esta ocasión mañana se celebra el día del amor y la amistad, sabemos que todo este mes el día se celebra estas actividades, entonces el emprendedor o la persona que desea meterse a este mundo del emprendimiento viene y lanza un producto, pero a veces las personas piensan de que los negocios de temporada es algo fácil, pero no, es algo planificado que se requiere de una planificación estratégica para saber si el producto le va a gustar a tu futuro consumidor, pero hay una ventaja en esto en estos negocios de temporada, cuál es la ventaja, que vos probas, entonces si este mes del amor y la amistad vendí por ejemplo chocolate con empaques personalizados, entonces vos probas, ve, le gusta a la gente, el próximo año voy a volverlo a hacer, pero de diferentes maneras. Excelente, excelente este tema porque sobre todo hay muchas personas que están emprendiendo y en este momento se pueden dar una idea de lo que pueden hacer, estamos hablando de esto de temporadas, por ejemplo vos bien lo mencionaste, es una de ellas que es por ejemplo ahorita el día del amor y la amistad, el mes del amor y la amistad, porque no es solo un día, o sea es todo el mes que las personas comienzan a comprar productos así, también viene después verano, las personas comienzan a consumir productos de verano, después viene el día de las madres, después sigue en verdad más temporada, después viene la temporada navideña, o sea aquí en nuestro país al menos se presta bastante, nuestro país se presta bastante a hacer negocios de temporada. Sí, te voy a contar mi experiencia, a mí me encanta hacer televisión, me fascina, todo este tema, en diciembre, bueno el año pasado yo quería ingresos extras, entonces yo digo voy a pensar que crear, entonces nosotros con mi esposa yo creé una marca que se llama Cherry on Top, entonces Cherry on Top tenía que ver con empaques de regalo, entonces nosotros ahí de esa manera pudimos medir el mercado, pudimos saber si era estratégico, si era un negocio que podíamos vivir, pero nos dimos cuenta de que no, que es un negocio de temporada, meramente, porque las personas no andan empacando todos los días, entonces empacan por temporada, entonces también conozco emprendedores que por bendición esos negocios de temporada se trasladan en sus negocios de vida, entonces esa es la gran ventaja de los negocios de temporada, que vos podés conocer el mercado mejor, podés ver si hay modificación en tu producto, si tenés que modificarlo, también vos podés ver a quiénes tenés que dirigir ese producto, si vos entras de una manera que no conoces muy bien el mercado, el negocio de temporada te va a permitir hacer esto, y también te va a permitir el poder evaluar, es correcto o no es correcto, entonces esas son las ventajas que tienen los negocios de temporada, y algo bien importante también que las empresas, ya estamos hablando de medianas y grandes, lanzan también dentro de sus empresas negocios de temporada, por ejemplo. Así, una de las ventajas que también me mencionaste detrás de cámara, es que cuando uno decide hacer un negocio de temporada, o sea, ocupa menos capital que cuando uno ya quiere, verdad, montar una empresa o un negocio ya algo más grande, o sea, el negocio de temporada te da esa oportunidad, esa pauta, para que vos puedas probar, por así decirlo, decíamos crear un piloto, y saber si te va a funcionar, si realmente es rentable, y si tu idea no solo se mantiene por esa temporada, sino también puede mantenerse permanentemente. Exacto, existen modelos ágiles, por ejemplo, hay un modelo que se promueve bastante, promueven las instituciones, por ejemplo, las ONG que trabajan el tema del emprendimiento, y se llama el modelo Canvas. Este modelo Canvas, lo que hace, es que, por ejemplo, va a lanzar tu negocio de temporada. Entonces, el modelo Canvas tiene aproximadamente nueve lienzos, que son nueve cuadrantes, donde vos podés llenar eso. Entonces, invitamos a todos los que nos están viendo, o los jóvenes, adultos, o personas de la tercera edad que desean emprender y hacer un negocio de temporada, que puedan revisar en internet. Hay muchísimos sobre este modelo Canvas, y pueden ver y llenar esos cuadrantes. Es parecido a un modelo de negocio, pero más simplificado. Entonces, que llenen esos cuadrantes y puedan lanzar su negocio de temporada, porque el negocio de temporada no quiere decir que vos vas a venir en este momento, y vas a decir, bueno, voy a vender café para este verano. Bueno, fracasás, porque vos tenés que tener en cuenta también que los negocios de temporada tienen que ir acorde a la época, acorde al año, acorde a las circunstancias del país también, acorde a la contextura social, política. Vos tenés que también evaluar eso. Vos no vas a vender café un verano. Yo te iba a decir, porque, bueno, muchos emprendedores que son primerizos en esto, porque la misma palabra lo dice, hacen cosas que ellos consideran que son buenas, pero no necesariamente así. A veces la percepción del público, de la sociedad, no es lo mismo a lo que vos querés. Por ejemplo, vos querés hacer un negocio de tal cosa, pero puede ser que la sociedad no es lo que necesite, no es lo que quiera, no es lo que quiera consumir en este momento. Sí, a nosotros nos encanta siempre conocer historias de empresarios exitosos. Entonces, uno de ellos nos decía, un señor ya de aproximadamente 55 años, nos decía, no estén inventando nada, ya está inventado todo. Lo único que tienen que hacer es mejorar los servicios. Perfecto. Entonces, hay que mejorar los servicios y específicamente los servicios de temporada. Todos necesitamos algo en la vida. Entonces, nuestra invitación para esta entrevista es, creen negocios de temporada. Es viable, es muy viable. El capital de inversión es menos porque los negocios de temporada pueden durar un mes. Por ejemplo, hay gente que aprovecha las fiestas de diciembre para poder, por ejemplo, lanzar su negocio de temporada. Hay gente que, por ejemplo, compra y vende en los departamentos o se van a las comunidades o en los municipios. Entonces, eso es un negocio de temporada. Como en el caso mío, yo hice empaque, participé en una feria, no me fue tan, tan, pero aprendí de qué necesitaba la marca. Claro. Y a partir de eso, después me fue bien. Entonces, pienso lanzarla para estas temporadas. Entonces, es muy importante los negocios de temporada porque te permiten ver cómo va el mercado y hacia dónde va. Perfecto, Carlos. Y seguramente en el programa Mil Maneras de Emprender vos vas a estar dando otros consejos con otros expertos también en la materia para que personas puedan motivarse y puedan dar ese paso al emprendimiento. ¿Qué días pueden ver tu programa? ¿Los horarios para que estés pendiente? Sí, gracias por recordarlo. Bueno, nosotros invitamos a ustedes, a todos, a los fieles televidentes de Voz TV a que puedan sintonizarnos todos los jueves a las 8 de la noche. Ustedes van a conocer todo lo que es el ramo del emprendimiento. Nuestro propósito como programa de televisión es incentivar a las personas a que puedan emprender. Hay que recordar que el mundo laboral está cambiando. Ya sabemos que hay temas de automatización, están reduciendo personal. Entonces, necesitamos una economía como la nuestra, el poder emprender. Por eso te invitamos a vos también a que puedas emprender. Si tal vez te funciona un negocio de temporada, poderlo hacer. Entonces, nosotros desde esa plataforma de Mil Maneras de Emprender, nosotros incentivamos a las personas a que puedan emprender. Porque el emprendimiento es viable. Es viable. Y otra cosa, nuestro país necesita. Hay mucha demanda. Hay poca oferta. Y hay mucha demanda. Sabemos que cada año sale mucho universitario con sueños, con esperanza. Pero cuando vas viendo el tiempo y vas viendo que a veces uno como que se decepciona un poco, pero no hay que decepcionarse. Hay que crear. Por eso es el emprendedor. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Entonces, el mayor de los éxitos y estaremos pendientes de tu programa. De esta manera, nosotros nos separamos por un instante, pero quédense con nosotros que ya volvemos con más aquí en la revista de Sol a Sol.